hola cáncer bienvenido a tu tirada anual a tu tirada general para 2019 vamos a ver cómo te va a ir durante el año 2019 las cartas a revolverlas a pensar en ti a conectar contigo estamos colocando las cartas y ahora vamos a empezar a preguntar por ti cómo le irá al signo de cáncer durante el año 2019 vamos bueno en cuanto al referente al terreno económico tienes muy buenas en muy buenas cartas abriendo la parte presente de tu tirada por lo tanto vas a tener una continua economía vas a seguir teniendo entradas económicas y algunas bastante interesantes no estás exento de dificultades y complicaciones en 2019 pero sí que me marcan las cartas de que vas a poder superarlas de que vas a poder triunfar viene con un periodo diferente para ti en el que vas a ir superando ciertos obstáculos dejando atrás ciertos lastres cáncer y nos habla de la carta de la felicidad donde te empezarás a encontrar mucho mejor contigo mismo y con tu entorno hay personas que te pueden complicar un poco la vida durante 2019 personas que te pueden preocupar por un lado tenemos los hijos que pueden ser parte de tu preocupación porque tengas que ayudarles en alguna situación de su vida o porque tengas que mejorar la comunicación entre vosotros por otro lado te puede traer dolores de cabeza alguna persona en concreto tanto familiar como a nivel sentimental la carta del caballo de oros invertida en esta baraja nos habla de personas que te pueden complicar la vida a las que tú le vas a dar vueltas porque tienes que solucionar un problema con ellas en 2019 tienes una muy buena racha que nos habla de compromiso embarazo éxito de trabajo laboral todas esas cosas vienen para ti cáncer durante 2019 otra vez habla de aumento de tus ingresos económicos lo que es referente al amor la economía y el trabajo vas a tener un buen año 2019 el problema está en que tú te vas a ver con algunos conflictos que vas a tener que resolver tienes que tener cuidado sobre todo con conflictos a nivel familiar porque aparecen aquí como momentos de desacuerdo entre la familia sobre todo cuando hay reuniones familiares pueden aparecer pues conflictos en el sentido de que hay diferentes formas de pensar y cada uno las expresa pero al final acabamos pues teniendo algún tipo de rica con ellos en los cuales pues podemos encontrarnos en los momentos en los que se pueden perder la comunicación o se pueden distanciar las personas por lo tanto tu año 2019 viene marcado por bastantes entradas económicas por lo tanto eso es algo bueno para ti vas a tener trabajo para aquellos que no que no lo tengan encontrarían un trabajo durante 2019 para aquellos que lo tengan serían mejor mejoras laborales de todo tipo por lo tanto para los que se quieren cambiar de empresa como para los que quieren hacer una negociación dentro de la suya a los que tienen negocios también sería algo positivo porque nos habla de muchas entradas económicas en el amor para algunos os va a ir bastante bien porque nos habla de compromiso nos habla de embarazos nos habla de momentos exitosos en la pareja nos habla de personas nuevas que van a llegar para los que están solteros porque parecen todos los que están solteros de copas pero luego hay otra parte de los cáncer que si están con alguien de forma esporádica y esa persona no se compromete o esa persona no avanza es el momento de que la dejéis atrás porque no es lo que realmente os va a ayudar a vosotros ni os va a dar lo que estáis buscando ese sería vuestro año 2019 nos vemos en los comentarios